Ay, gracias Dios por este día tan maravilloso y por esta vida tan hermosa. Te encontré. Tengo una familia perfecta, una vida perfecta. Ay, ¿qué más puedo pedir? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, familia! ¡No gritos! ¡Hola! Ay, casi no llego, había mucho trancón. Ay, campeón. ¡Daniel! Mamá, mamá, fíjate con el mismo bautico, sí, ya vuelvo. Tranquilo, hijo, yo voy a mirar, ¿qué pasa? ¡Daniel, espera! ¡Daniel, detente, por favor! Espérate, por favor, detente. Tienes que entenderme, por Dios. ¿Entender qué, Laura? ¡Por Dios, no me esperaste, Laura, no me esperaste! ¿Pero qué pensabas? No me dijiste nada, te fuiste así sin decirme nada, me rompiste el corazón. Yo tenía que hacer mi vida. Son seis años, por Dios. Laura, yo me fui estos seis años porque yo quería buscar oportunidades para que viviéramos mejor, para que pudiéramos tener una familia, para mejorar mis ingresos. Y simplemente me fui por allá y esas personas me secuestraron. Me pusieron a trabajar para ellos. No, mi amor, mira, lo siento mucho, de verdad. Discúlpame, pero yo te amo, sí. Yo todo este tiempo he pesado mucho. Me agrada el rostro que esté en mis ojos, pecadora del demonio. Ave María purísima, me toca rezar el credo. Yo, yo, yo quiero explicarte algo, mi amor. Cuando tú te fuiste, yo estaba embarazada de ti y Nicolás es tu hijo. Sí, solo que tú te desapareciste y me dio miedo hacerlo sola. No, no me sentí capaz. Y, pues Samuel me ha ayudado mucho, pero yo no he dejado pensar en ti. Yo te amo. Quiero que seamos una familia. Desgraciada, eso no se va a quedar así. Le voy a decir a mi hijo. Ay, Padre, Ave María purísima, querido Dios, perdónanos por todos nuestros pecados. Sagrado rostro, pero esto mi hijo lo tiene que saber. Sí, Dios mío. ¿Aló? ¿Aló, hijo? Sí, sí, aquí estoy en el parque. Tu mujer es una infame pecadora. Acá está, engañándote. La imagen inmunda esa se va a condenar en el infierno. Ya voy para la casa para que lo sepas todo. Hola, Susie, ¿sabes dónde está Samuel y Nico? ¡Ah! ¿Pero a usted qué le pasa, vieja loca? Para que se le quite la calentura. Porque eres una pecadora del demonio. ¡Yo te vi en el parque! ¡Maldita pecadora! ¡Ya cálmese usted! ¿De qué está hablando? ¿De qué estoy hablando? Que eres una pecadora del demonio y te voy a hacer pagar en esta vida. ¡No! Realmente lo que es el infierno por hacerle eso a mi hijo. ¡Ya! ¡Cálmese! Yo por mi hijo voy a hacer lo que sea. Y tú vas a pagar aquí en esta tierra como si estuvieras en el infierno, pecadora inmunda. O yo por hacerle eso a mi hijo. Pues para que sepa, el que usted viene al parque es el amor de mi vida y es el papá de Nicolás. ¡Para que le duela más! ¡A mí no me importa! ¡A mí no me importa, vagabunda! ¡Lárguese! ¡Vagabunda con sus demoras! ¡Lálmese! ¡Adultera! ¡Le voy a hacer pagar, ¿oyó? ¡Una a una lo que está haciendo con mi hijo! ¡Ay, ya cállese! ¡Véngase! ¡Vagabunda! ¡Y antes de que siga pecando! ¡Ahí en el parque está mi hijo con su bastardo! ¡Dios Padre del Cielo, perdóname! ¡Pero es que tengo mucho rollo con el sábado de todo el mundo! ¡¿Cómo le va a hacer eso a mi hijo?! ¡Ay, qué tienes ahí! Papi, vamos a hacer una cosa, ¿sí? Espérame acá un momentico. Cualquier cosa que escuche allá, no vaya a voltear a mirar, ¿sí? Sigue jugando ahí con las muñequitas y el enemalito, ¿sí? Espérame ahí. ¿Usted por dónde quiere que va hermano, ah? Pues a ver a mi hijo. ¿Cuál hijo? Sólo tiene derecho a estar acá. Regrésese por donde vino. ¡Nicolás es mi hijo! ¿Qué haces? ¡Regrese por donde vino! ¡No me voy a ir! ¡Nicolás no es su hijo hermano! Usted no tiene derecho a estar acá. Así que, ¡lárguese! Vea, él es hijo mío, Laura ya me lo dijo. Además, ella y yo estamos destinados a estar juntos. Vea hermano, yo llevo seis años con Nicolás y con Laura. Usted no va a venir aquí a acabar todo lo que yo he hecho con ella. ¡Que se largue! Pues no me voy a ir. Vea hermano. No me voy a ir. No me voy a ir porque la vida no ha sido justa conmigo. ¡Pues a mí no me importa! ¡A mí no me importa! ¡Lárguese! ¡Que voy a ver a mi hijo! ¡Usted no va a ver a nadie! ¡Se vuelve a Daniel! ¿Qué es esto por Dios santo? ¿Ustedes acaso son niños para que estén comportando de esta forma? No, es que no entiende que... ¡No! ¡Cállate! ¿Y ustedes qué creen? ¿Que van a tomar las decisiones mí así de mi hijo por mí? ¡Pues no! Se están pintando pajaritos en el aire porque aquí la que manda soy yo. No, es que cómo... ¡No! ¿Cómo? ¿Cómo es esto posible que estén peleando al frente de su hijo? ¡Debería darles vergüenza! ¡Nicolás, vámonos! ¡Rápido! ¡Samuel, lo estoy en la casa! Vea hermano. Mucho cuidado con las arcas y lo traves. No me conoce. No me conoce. ¡Ay, maldita sea! ¡Laura! ¡Laura! ¡Ábreme! ¡Ya sé que vives aquí! ¡Laura, necesito ver a mi hijo! ¡Talía, pero qué te pasa que esa forma de tocar, por Dios santo! ¡Laura, voy a ver a mi hijo! ¡No, Daniel! ¡Necesito verlo! ¡Daniel, cálmate! ¡Necesito que él sepa que yo existo! ¡Daniel, mírame, 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 cálmate! ¡Necesito recuperar el tiempo perdido, Laura, por favor! ¡Cálmate, por favor! ¡Mira, cálmate! ¡Yo sé, yo sé! ¡Yo sé que estás en un momento de una montaña rusa de sentimientos! ¡Pero por favor, te lo pido! ¡Cálmate, Daniel! ¡Por favor, te lo pido! ¡No te comportes así, mi amor! ¡Daniel! ¡No, no, Laura! ¡Yo necesito verlo ya, por favor! ¡Ya, mírame, mírame! ¡No me hagas ese escándalo, por Dios santo! ¡No me hagas pasar esa vergüenza! ¡Entiende que fueron seis años! ¡Seis años que estuviste ausente! ¡Tengo muchas cosas que explicar y muchas cosas que decir! ¡No te comportes así, no me lo pongas más difícil, por favor! ¡Laura, quiero darle un regalo! ¡Quiero que él sepa que yo soy su verdadero padre! ¡Mírame, mírame! ¡Todo su tiempo, sí, por favor! ¡Si volviste, es por algo! ¡Pero por favor, te lo pido, Daniel, mira! ¡Yo, yo necesito que me des tiempo para pensar las cosas, sí! ¡Pero yo te prometo que no te voy a decepcionar! ¡Yo, yo también te estuve esperando mucho tiempo y para mí es muy difícil! ¡Sí, estoy entre las bailas paredes! ¡Fueron seis años, por favor! ¡Y tú volviste y le hice un cambio a mi vida! ¡Que no sé cómo asimilarlo, sí! ¡Por favor, yo pensé que nunca ibas a volver, pero...! ¡Laura, Laura, pero yo necesito que tú seas sincera conmigo! ¡Yo necesito que me digas si en verdad tú lo amas y de verdad sientes lo mismo que sientes por mí! ¡Mira, Daniel, no me pongas en esta situación, por favor, sí! ¡Te lo pido! ¡Tú sabes bien! ¡No, mi amor, yo sé que tú me amas todavía! ¡Yo sé que quieres que formamos una familia nuevamente! ¡No! ¡Daniel, no hagas eso, por favor! ¡Por favor, te lo pido! ¡Mira, Daniel, respeta mis decisiones! ¡Yo tengo que pensar mejor las cosas! ¡Mi amor, yo sé que podemos estar juntos! ¡Yo sé que podemos recuperar todo el tiempo perdido, por favor! ¡Por favor, yo sé que tú a ese tipo no lo amas! ¡Que tú me estuviste esperando ese tiempo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Por favor, mira, ya, ya! ¡Por favor, te lo pido, Daniel! ¡No lo hagas más difícil, por favor! ¡Te lo pido! ¡Déjame pensar las cosas! ¡Yo también estoy entre la espada y la pared, por favor, sí! ¡Mi amor! ¡Mi amor, déjame recuperar a mi familia, por favor! ¡Entiéndeme, por favor! ¡Son seis años de mi vida que perdí por allá secuestrados! ¡Yo necesito recuperarlos! ¡Ustedes son mi felicidad, los necesito! ¡Mira, ya, ya! ¡Por favor, mira, vete y déjame pensar bien las cosas, sí! ¡De verdad, lo siento, yo sé que...! Mira, ¿sabes qué? Mañana voy a irme de la ciudad ¿Qué? Voy a estar... Voy a estar en el terminal al mediodía Si decís... Que formemos nuestra familia nuevamente Y tengamos una nueva oportunidad Allá te voy a estar esperando Y si no llegas, pues... Voy a entender Ya... Vete, por favor, déjame pensar las cosas ¿Y a usted ahora qué le está pasando, hija del demonio? Ya me imagino que viene llorando por el otro que apareció, ¿cierto? ¡Cajabunda! ¡Ay, mira, ya, Cecilia! ¡Pecadora! ¡Pecadora! ¡Le pedo que me respete! ¡Estoy cansada de sus malos tratos! ¡Usted no entiende que yo soy la esposa de su hijo! ¡Por eso! ¡Pecadora! ¡Usted está haciendo mal a Dios! ¡En esta Santa Biblia dice que usted es una adúltera! ¡Y usted no está respetando a mi hijo ni mucho menos a mi hijo! ¡Métase su biblia por donde le quepa! ¡Porque usted no sabe nada de Dios! ¡Dios hace que las personas respeten! ¡Y usted no respeta! ¡Usted es una vulgara y también grosera! ¡Usted es la infame, la que está pecando delante de Dios! ¡Eres una barabunda! ¡Mamá! 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 ¿Qué estás haciendo, ah? ¡Se ha ido a enseñar a respetar, por Dios! ¡No, no, no! ¡Está injuriando el nombre del señor! ¡Y aquí, hijo! ¡A ver si te ponen los pantalones! ¡A ver, mamá, cómo se le ocurre, ah! ¡Los problemas los arreglamos entre ella y yo! ¡Desde Faurice vaya acá, mamá, y déjennos solos! ¡Pero cómo se le ocurre a Chávez! ¡Que los deje solos, ma! ¡Váyase! Laura, siéntate, por favor Laura, perdóname por el comportamiento de mi mamá Yo sé que no es el mejor, pero discúlpame, realmente voy a hablar con ella, ¿sí? Sí, no, mi amor, no, no importa, no pasa nada Yo también quería decirte que no pasa nada Así que vamos a seguir como familia, que yo quiero quedarme acá con ustedes Yo me siento bien acá y pues... No, 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 Laura, no, por favor, no me digas más No me digas más que me hieres con tus palabras, me hieres con lo que me dices ¿Cómo así, mi amor? Mira, Laura, yo... Yo esta mañana, yo esta mañana te vi con ese muchacho Vi cómo lo veías, vi cómo lo tocabas Vi que tú todavía lo amas, déjame hablar Por favor, déjame hablar No, Samuel Laura, déjame hablar, por favor Yo sé que tú y yo llevamos seis años construyendo algo, tratando de formar algo Pero yo sé que tú no eres capaz de olvidarlo Yo sé que ese señor es el amor de tu vida Es el papá del niño Y yo entiendo, entiendo esta situación Y para mí es muy difícil lo que voy a decir, Laura Laura, pero yo pienso que... Yo pienso que lo mejor es que tú sigas con él No Es que tú te vayas con él, Laura No, pero por Dios santo, yo soy lo que soy gracias a ti Laura Yo te necesito, por favor Sí, 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 Laura, yo sé, Laura, yo entiendo Pero no vamos a llegar a ningún lado Por favor, entiéndelo, Laura Nosotros dos nunca vamos a llegar a ningún lado Tú siempre vas a estar con él, vas a pensar en él Por favor, mira, Samuel, piénsalo Él te ve como su papá No le tenemos que decir nada, por favor Él estuvo ausente Yo tengo que ser agradecida por todo lo que te has hecho conmigo No, no, Laura, ya Por el niño Ya, Laura, yo sé y entiendo, pero... Pero no más, Laura, no le demos más vuelta a esto Yo sé que él te va a hacer mucho más feliz que yo Y ambos van a construir la familia que tanto han anhelado Tanto la familia que él necesita, que él quiere Por favor Vete con él, Laura Vete con él, por favor, ¿sí? Samuel Vete Vete, Laura Pero entonces voy a llamar al niño para que se despida, ¿sí? Nicolás, ven, despídete de tu papá, por favor Va con mamá, ¿sí? Vamos No, 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 no. Mira, mi amor, ella es a tu papá, ¡corre! ¡Qué bueno de él! ¡Ay, no! No puedo creer que hayan venido, de verdad. Sí, mi amor, yo te amo, yo te amo con todo mi corazón y él es tu hijo y no puedo apartarte de él. No sabes lo felices que me hacen, de verdad. En ocasiones las decisiones más difíciles no las dicta la vida, para que aprendamos y mejoremos. A veces no hay villanos ni intermediarios, solo es la vida la que nos lleva por caminos algo enredados, pero también es la misma vida la que se encarga de poner todo en su lugar y cuando eso sucede, nos damos cuenta de nuestro crecimiento y fortaleza.